Este viernes 19 de febrero se llevará a cabo la presentación del Plan Estratégico de Movilidad Segura y Sostenible en el Cantón de Pérez Celedón y una Auditoría Integral de Movilidad y Seguridad Vial de la Ruta 2 del kilómetro 131 al 144. La actividad será a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Cultural de San Isidro de El General. La misma se lleva a cabo en conjunto entre el Consejo de Seguridad Vial y la Municipalidad de este cantón. Este proyecto lo que busca es que a lo largo de este tramo donde existen una serie de ingresos se puedan hacer ajustes que favorezcan la seguridad. Son ajustes importantes y estratégicos, comentó el alcalde Jeffrey Montoya. Esta es una iniciativa que se trabaja desde el 2009. Así lo explicó el jerarca municipal en una entrevista que dio a TVSUM Noticias sobre el tema en ese momento. Hablar bajo el concepto de movilidad segura, o sea, no es solo un tema de bicicletas, es un tema peatonal, es un tema de transporte público y a partir de ahí se van a estar ajustando los diseños que nos encontramos de aquel año 2005 para poder establecer este proyecto. En esa reunión estuvimos presentes representantes, obviamente, de la Municipalidad, del COSEBI, obviamente, como encargado, como cabeza del proyecto, los señores de Ingeniería de Tránsito, al señor director, don Junior Araya, gente del CONAVI, como tal, obviamente, de casa presidencial, del Ministerio de la Presidencia, que estuvo presente, inclusive la representante del despacho de la señora diputada que estuvimos, hay presentes, pues, también para dar seguimiento. La idea es que, desde el punto de vista técnico, se hagan los ajustes para este proyecto de movilidad segura, y vuelvo a insistir, ya no solo hablar de ciclovías como tal, porque cuando hablamos de ciclovías, de una vez pensamos en bicicletas, bueno, hay gente que corre, hay gente que sale con sus mascotas, hay de por medio buses, hay de por medio de transporte público, en general movilización, y eso requerirá un ajuste importante, don Johan, y pues la pretensión nuestra será del Liceo Unesco, del cruce del Liceo Unesco, hasta Palmares. Estamos hablando de un trayecto, un diseño sobre 10 kilómetros aproximadamente. Bueno, principalmente lo que son los ingresos a los barrios, o sea, no necesariamente, a ver, quizás en este momento nos pudiésemos enfocar en lo que es los cuatro vías, no obstante sabemos que en ese trayecto entre el Liceo Unesco y Palmares, pues, existen muchos barrios, entradas y salidas de nuestros barrios, Sagrada Familia, Villa Ligia, Calle Licho, Barrio Los Ángeles, o sea, todos esos tenemos que también adaptarlos como municipio, ya sobre rutas cantonales, para garantizar lo que es la movilidad peatonal, y en este caso de bicicletas y obviamente transporte público en general y vehículos. Así que es un proyecto muy visionario. Un proyecto novedoso y que busca garantizar la seguridad y evitar que más personas pierdan la vida en ese tramo.